A los mujeres y hombres de esta patria que hoy escribieron una nueva página para la historia. Y en ese sentido queremos hacer un llamado a todo el pueblo. Hemos notado en algunas pantallas de televisión que ustedes conocen bien, algunas actitudes, algunas puestas en escena, que lo que persiguen, sin duda alguna, es tratar de incitar a la desestabilización, a la violencia. Llamamos al pueblo a mantenerse en calma, en paz, pero en la calle. Defendiendo la patria, defendiendo la revolución, defendiendo la democracia y defendiendo la paz. En ese sentido, señalamos que esperemos con calma el resultado del Consejo Nacional Electoral. Nosotros hemos dicho, lo ha dicho nuestro candidato, el candidato de la patria, Nicolás Maduro. Repetidas veces lo ha dicho el comando de campaña, que reconoceremos el resultado cualquiera que ella sea. Y en ese sentido señalamos que, en el supuesto de que el comando antichavista gane por un voto, nosotros vamos a reconocerlo. Pero, en el supuesto de que nosotros ganemos, al menos por un voto, vamos a defender esa victoria con el pueblo de Venezuela. A estas alturas, no queremos violentar la normativa establecida por el Poder Electoral, y que sea el Poder Electoral, a través del sistema electoral venezolano, quien señale el primer boletín. Pero, a los efectos de conducir la energía de nuestro pueblo, del pueblo de Venezuela, los convocamos al Palacio de Miraflores, a encontrarse con el presidente Nicolás Maduro, que desde allí se dirigirá a la nación, cuando se haya cumplido el requisito establecido por el Consejo Nacional Electoral.